... Hola, bueno, nos encontramos en el Carnaval de la Ciencia del Mar. Este carnaval surge a raíz del Congreso de Ciencia del Mar, que se está desarrollando en estos momentos en el Hotel Gavina al frente, lo organiza la Universidad Arturo Brat. Pero en paralelo nosotros hicimos el Congreso, el Carnaval de Ciencia del Mar, junto con la Universidad de la ONG Oceana, para poder mostrarle a la comunidad el trabajo que se está haciendo en investigación marina. La idea es poder acercar un poco la investigación marina a la comunidad. Bueno, empezamos el lunes con una serie de simposios que se desarrollaron en paralelo. Fue tremendamente atractivo por la cantidad de temas que se trataron ahí. Hablamos de mar profundo, hablamos de contaminación en plástico, hablamos de pesquería. En fin, muchos temas que son interesantes, cada uno de ellos con su mesa de reflexión. Después seguimos el martes con toda la temática ya de los simposios en sí, perdón, del Congreso en sí, con distintas áreas temáticas. Desde agricultura, biodiversidad, biotecnología, contaminación marina, y ahora vamos a seguir con la parte de pesquería, ecología y oceanografías en general. Seis de los estanques que están acá son netamente de educación ambiental, donde instituciones como la ONG Oceana, el Museo del Mar, MOL, COPAS, están trabajando en educación ambiental marina. Nosotros tratamos de aportar desde nuestro punto de vista la parte científica también. Aparte del buceo recreativo que nosotros practicamos dentro del Centro de Buceo, también aportamos a la ciencia, haciendo registros de peces, de la distinta dinámica biológica que hay en la zona de Pizagua. ¿Cuál es la importancia para ustedes de participar en espacios como este, entendiendo que este espacio es primero que todo una actividad que se realiza en forma paralela al Congreso de Ciencias del Mar, y el trabajo que han estado desarrollando de un tiempo a esta parte como Pizagua Sumergido, como organización, o como empresa de buceo y todo, ¿cómo eso impacta en la ciencia? El trabajo que nosotros tenemos también está apoyado con las enemigas del medio ambiente y oceana, porque estamos tratando de potenciar Pizagua como una zona prioritaria para la conservación marina. Entonces, en un futuro esperamos que la zona de Pizagua tenga un área marina protegida. ¿Cómo ve efectivamente la participación de la comunidad educativa en estos espacios? Considero que es esencial que ellos vengan para acá, así que, que sigan llegando, que los vamos a recibir acá y van a poder aprender algo de otra forma, va a ser mucho más entretenido que estar aquí y compartir con gente. Están saliendo los científicos del Congreso, viniendo para acá, compartiendo con las personas. Entonces, los colegios tienen que estar acá. Son la parte esencial de que puedan enriquecerse con toda esta información y toda esta dinámica de cosas que están ocurriendo. Yo soy bióloga marina y junto a mi colega Camila Berings, somos dueña de esta tienda que se llama Biodiversidad en el Hogar, donde nosotros tratamos de transmitir un poco, acercar la biodiversidad marina en específico a la ciudadanía. La idea es que la gente conozca a través de nuestros productos y nuestros diseños, un poco de la biodiversidad nativa y chilena. En el stand, en estos momentos, tenemos productos que nosotras mismas fabricamos, poleras, bolsas, son hechas con dibujos de nosotras, estampados que los hacemos nosotras mismas y la idea es que ustedes puedan acercarse y conocer un poco más de la biodiversidad chilena. ¿Cuál ha sido la participación que han tenido ustedes como Oceana en la realización de este Carnaval de las Ciencias del Mar? Oceana ha estado desde el principio, fuimos parte de la idea inicial, cuando supimos que este año el Congreso de Ciencias del Mar se iba a hacer aquí en Iquique y nosotros venimos trabajando tiempo atrás en Pizagua, queríamos ser parte de la organización de poder trasladar por primera vez este Congreso de Ciencias del Mar a la calle y generar este Carnaval. Así que junto con la Universidad Arturo Prat y la Seremia de Medio Ambiente de Tarapacá, Oceana ha estado siendo parte de la organización básica desde el principio. Tenemos la ventaja de acá en el norte, podemos trabajar al aire libre, pusimos una pantalla gigante con una calidad de imagen espectacular y sonido igual, toda la comunidad está invitada a la Plaza 21 de Mayo, es la oportunidad que tenemos acá en la región justamente de ver actividades relacionadas con el tema ambiental, ver lo que se está haciendo, la investigación que se está haciendo y ver la calidad de imagen en video de la región de Tarapacá. Tenemos que conocer para poder cuidar y conservar y por eso lo invito para que vengan a ver todo lo que estamos haciendo hoy día, mañana y pasado, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas que está la noche de video. Telenorte.